Mueblista con más de 10 años de experiencia en el rubro, realiza trabajo de barnizado, pintura, armado de muebles, reparación de muebles, closet, muebles de cocina a medida, entre otros. Trabajamos en la ciudad de Calama y sus alrededores. Mueblista con más de 10 años de experiencia en la ciudad de Calama y sus alrededores.